... Si, mejor mirar aquí, ok Te voy a dejar el cuello ¿Qué os ha explicado? A ver, ¿cómo os lo ha explicado? Dice, se utiliza la regla de Ruffini Dice, se calcula al raíz del polinomio Correspondiente a esto tener como docente un polinomio De grado 2, muy bien ¡Ay! Regular, bueno, ha puesto lo del factor común Antes, no lo ha puesto Vale, antes de hacer nada Se busca factor común Porque yo lo que estoy haciendo es Factorizando Ella ha explicado nada más cómo se resuelve ¡Ah, verdad! Que ella ha explicado cómo se resuelve nada más Tiene razón, entonces la ha hecho todo bien Menos donde ha puesto el menos y eso Yo voy un poquito más para allá ¿Esto no tiene factor común? ¿O sí? No Porque la X no se repite, el número tampoco Dos Ruffini ¿Os ha explicado con qué número hay que hacer Ruffini? O sea, ¿qué número hay que poner aquí? Vale, hay que poner los divisores del último El último es 6 Pues habré que probar con el 1 Que divide a 6 El menos 1 El 2, el menos 2 El 3, menos 3 Pero el 4 no Venga, pongo el 1 Venga, pongo el 1 Bajo el 3 3 por 1, 3 3 más 2 5 Voy muy rápido 1, 5, 5 Y voy muy rápido ¡Ja, ja, 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 ja Bajo el 3 ¡Uh! Bueno, pero si lo tengo aquí hecho Pero es que yo lo tengo que hacer No, es 2 O menos 2 Yo lo tengo que hacer Ese Vale, vamos a una tabla ahora Muy bien Da menos 3 2 por menos 3 Menos 6 Y da 0 Y ahora aquí Te queda una ecuación de segundo grado ¿Qué la hace? Entonces, no Te voy a hacer esta, otra y ya está Como todavía no ha explicado lo de factorizar Yo No me quiero meter ¿Y por qué la he liado yo aquí? Sí Es menos B En el recto de B cuadrado Menos 4 por A Por menos 3 Yo en vez de poner menos aquí Le cambio Menos 8 más menos 10 Partido 6 Y ahora menos 8 más 10 es 2 Os asustáis Os asustáis cuando veis un decimal No pasa nada No No que va Llevo 20 años dando clases Y todo el mundo Cada vez que ve un decimal Dice ¡Tama! 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 No le he visto La décima ¿Ves? Pero es que la La tía esta La que ha venido La inspectora Dice Tú cuando vejes un decimal Cuando vejes un decimal Revisalo porque normalmente No te ponen decimales Eso es cierto Pues no te quedes Es que Es lo que tiene Hacerle casa a la gente No lo haga casa a nadie Lo que tú haces Compruébalo A ver si tú lo has hecho bien O tú vas por ahí Diciéndole a la tía Oye ¿Te gusta mi novio? ¿Es que no? Claro Pero cada uno Tiene que confiar en En lo que hace Que te equivoca Pero yo no Yo no me dejo liar Cristina me dice Cristina me dice No estudias Luis más Que no vale Yo le digo No, no, no El uno Bajo el cuadro Cuadro, cuadro Oso 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 Menos Más cinco Uno Voy a probar otra vez con el uno Uno no da Bien Lo que has explicado Esto sí está bien Es que hay gente que le dicen Que siga haciendo Ruffini Y es perder tiempo Porque con la ecuación De segundo grado Que como es Vale No te olvides Uy, mira Esto se llama raíz doble Ya está Alce Mientras le explico a Marco Y ahora vamos a hacer Las bicuadradas Que son muy fáciles Y ahora vamos a hacer